Panasonic, tecnología y calidad japonesa. Porque tu mascota es tu familia. ¡Dale mi mascot! Seamos sinceros, esperar desespera. Por eso Toyota Más pone el Toyota que querías a tu alcance. Para el que esperaba y esperaba y esperaba. Tenemos una cuota irresistible, la cuota mensual Toyota Lite. Para el que esperaba que estos accesorios se pongan de moda, mejor tenemos accesorios exclusivos. Para el que esperaba encontrar algo más en su cuenta de ahorros, y se decepcionó. Tenemos un bono de hasta 4 mil dólares y además puedes dejarnos tu auto usado en parte de pago. Toyota Más, el auto que esperabas, más cerca. Yo sé dónde encontrar preciazos. Están aquí en Totus todos los días. Arroz extra Totus por 5 kilos a 15 soles 20 y con tu CMR a 14 soles 89. Aceite vegetal Totus por un litro a 4 soles 69 y con tu CMR a 4 soles 49. Mamá sabe que los tres o bajos son los preciazos de Totus. Y Angie presenta la fiandita de Don Pepe. Rosita, ¿qué más llevas? Don Pepe, me da también un pañal para mi hijita. Uy, estás con suerte. Justo me ha llegado el nuevo Pampers, que mantiene a tu bebé mucho más sequito. Uy, pero ¿cuánto cuesta eso? Tranquila, sigue costando tan solo un sol. El nuevo Pampers mantiene a tu bebé más sequito para menos cambios. Me lo llevo. Así ahorrarás y podrás comprarme muchas más cositas. Por el Día del Padre, el festejo es total. Porque viene por primera vez a nuestra cocina el gran Miguelito Barraza y su hijo. Ella es mi cacharro. Antonio Banderas antes y después. Para enfrentar a la guerrera más power, la gringa de gamarra, Alejandra Baigorria y su papi. Mucho bla 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 no a cocinar. Listos para demostrar que cocinando, nadie les gana. Estos están comidos, ¿ah? Diviértete sin parar en... ¿De dónde sacaron ese mono? Hoy día espio, a Paco, cocina mejor que el tuyo. Programa especial por el Día del Padre. No está mal, no está mal, está peor. Este domingo antes de cuarto poder en América. Gracias a Marina Emsal, Inca Kola, Plaza Bea, Unic, Scott Duramax. Desde Rusia, la banda del chino, también vive la fiesta del mundial. Listo para hacer sentir nuestra presencia aquí en Rusia. Por amarte todo lo que se hace. Por algunas zonas. Fiesta mundial. Eso es lo que es Rusia. Pero ellos no son los únicos. ¡Chicos, llegamos a Rusia! ¡Sucre, sucre, Narcama de Alena! ¡Avanza, avanza! ¡Porque lo demás es recontra aburridoski! ¡Sí, sí, sí, sí! Gracias a Claro. Este domingo, Butaca América presenta... A las dos de la tarde. Toma muchos sueños convertirse en un gran luchador. Pero él solo necesita de unos tragos... ...para convertirse en vencible. Con estilo ebrio. ¡Soltado un maestro! No te pierdas a Jackie Chan en... ...La leyenda del maestro borrachón. ¡Ay, qué demonios me diste! ¿Qué significa un cráneo cruzado? ¡Qué graciosa! Y a las tres y treinta. Todos dicen que somos malos. Muy malos. ¡Qué bestias! ¿Todos se imaginan al peor equipo de barrio enfrentando a uno profesional? ¿Eh? ¿11 machos? ¡Atención! ¡Atención! ¡Vamos a destruir a estos biocos! ¡Sanificado sea tu nombre! Este domingo, diviértete con toda la familia. En América, el canal del hincha peruano.